Ahora es de conocerse la sentencia del juicio por la desaparición hace ya 10 años en Tucumán de Marita Verón, su madre Susana Trimarco pide justicia y condena. Me costó muchísimo llegar a esta instancia, ha sido una lucha terrible para mí que se realice el juicio. Quedó muy claro cómo operan estas redes, las chicas gracias a Dios se pudieron sentar en las víctimas y contar cada una de ellas lo que le hicieron estos delincuentes. Y bueno, no fue casual que cada una de ellas nombraba a las personas que estaban sentadas ahí y cómo operaban en redes y cómo tenían conexiones entre ellos y son chicas de distintas partes de nuestro país. Acá en Tucumán también ha sido un cambio tremendo porque allá por el año 2002-2003 tengo de testigo a muchos periodistas de esta provincia cuando yo andaba sola que me trataban de loca, que me trataban de inventora y ahora he demostrado a los ciudadanos tucumanos que esto existe de verdad, que no solamente me pudo pasar a mí, que le pasó a muchísima familia, a muchísima gente y que nadie se animaba de hablar. Y eso a mí me deja tranquila que haya podido desnudar el delito de trata de personas en Tucumán que para mí no ha sido nada fácil. Nunca me voy a olvidar que nuestro querido Néstor, el expresidente, me dijo Susana, yo te voy a ayudar como padre, como ciudadano común, no como presidente. Yo con el dolor de las madres no se hace política. No quiero que vos digas que yo te ayudo porque sería que sin querer vos, como una persona agradecida, honesta que sos, si vos lo decís es como que vos estás haciendo política para mí. Y eso no quiero yo. Yo quiero ayudarte a bajo perfil porque no puede ser que desaparezca una persona y tantas personas y que no se sepa nada. Entonces, allá por el año 2003, cuando yo tuve un encuentro con el doctor Néstor Kirchner, que él vino a Tucumán cuando asumió como presidente en la catedral, yo le entregué una carta contándole todo lo que me pasaba y le pedí por favor que me ayude, que Marita estaba desaparecida ya hacía un año y que no había rastro, que por favor me ayude porque necesito la gendarmería, necesito las fuerzas nacionales. Y él me dijo, yo te voy a ayudar. Sin la ayuda de ellos, del gobierno nacional, no podría haber hecho todo lo que hice. El domingo en la plaza fuiste una de las premiadas. ¿Cuál fue esa sensación tuya de estar ahí compartiendo con otras personas también que luchan por los derechos humanos? La verdad que fue muy fuerte. Ha sido impresionante para mí, una emoción muy grande. Ha sido un momento soñado. Cuando me nombraron a mí, Cristina caminó con los brazos abiertos a recibirme. Yo también caminé con los brazos abiertos. Y ha sido un abrazo muy grande, de mucho amor. Yo sentí ese apretón que Cristina me dio y me dijo en el oído, mandale un beso inmenso a Micaela porque es una niña genio. Y cuídate, Susana, te deseo lo mejor del mundo. Que Dios te acompañe y que se haga justicia el martes por Marita. Nosotros esperamos que se haga justicia. Y después vemos lo que pase hoy no termina acá. Esta es una etapa de mi vida, de mi lucha de 10 años, pero a Marita no se la encontró. Yo voy a seguir, sigo en realidad, porque mientras se desarrollaba el juicio, a mi hija la sigo buscando.